Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de lo que es el nuevo rito de la linterna, tintineo de la noche, de la parte de lo que es patrulla oceánida para obtener todas las recompensas. Básicamente esta parte de patrulla oceánida es ir con el rompeolas, ir acumulando puntos, pero tenemos ahora mismo un límite de puntos. Pasa como con el evento de cazadores contra rebeldes, que básicamente a lo largo de los días irán incrementando esta puntuación máxima. Actualmente está en 2000, se irá incrementando a 3000, 4000 y hasta 5000. Es una puntuación acumulativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que acabemos una partida sumaremos X puntos. Entonces iremos acumulando estos puntos, o sea, es ir jugando. ¿Cómo jugar? Tenemos que tener en cuenta que hay tres modos de juego que son aleatorios, compitiendo sobre las olas, que tenemos este modo de juego que básicamente es una ruta que tenemos que ir cogiendo monedas. Tenemos linternas de la bruma, que es una ruta de linternas, que es ir también recogiendo, ir haciendo esto. Y tenemos el último, el descenso místico, que aquí tenemos lo que es los barcos. Básicamente todas las tres opciones es coger monedas, intentar acabar con el máximo número de monedas. Descripción, pues bueno, tenemos el evento que estos son los bonus que obtenemos en el barco, porque no tenemos disponible el disparo ni el bufo, ni el turbo. Y vamos recogiendo bufos, estos son los bufos que están disponibles en este evento. Y aquí tenemos la puntuación de cada objetivo. Básicamente vamos obteniendo estos puntos a medida que vayamos haciendo cosillas en el evento. Modo fuerte oleaje es en multijugador y modo sereno es en single target, en individual. Tanto un modo como el otro sumamos puntos. Podemos jugar tranquilamente en solitario, ir haciendo nuestras partidas, ir acumulando puntos o podemos jugar en multijugador que se obtienen bastantes más puntos y acabar antes el evento. Pero como he dicho, tened en cuenta esto, que a día de hoy está limitado y tendremos que esperar dos o tres días para poder conseguir los 5000 puntos y desbloquear todas las recompensas de esta parte del evento. Pero básicamente, como es también acumulativo, da igual las partidas que hagamos, iremos siempre sumando puntos. Así que da igual que si decidimos jugar en modo multijugador o en modo individual. Aquí tenemos las dos opciones y tenemos que en modo multijugador nos da más puntos, así que es más interesante ir a este modo, que tenemos el modo multijugador. Y aquí tendríamos el modo individual o un jugador. Y ya está, si tenéis cualquier duda, dejádmelo en los comentarios. La verdad es que, lo puedo decir, ahora mismo hay un límite de 2000, por lo tanto no se puede obtener todas las recompensas, pero a medida que va avanzando el evento, en dos o tres días seguramente ya podremos obtener esos 5000 puntos. Así que podemos esperar tranquilamente al último día o al día anterior y completarlo. Tened en cuenta eso, que son tres minijuegos y los tres minijuegos son aleatorios. Entonces nos puede tocar uno o el otro, o sea, realmente tenemos tres opciones y demás. Yo intentaré subir vídeos de cada una de las opciones, a ver si tengo suerte y me tocan las tres, porque también al ser aleatorio realmente puede que siempre te toque el mismo durante bastante tiempo. Espero que no, pero bueno, intentaré subir un vídeo de cada una de las partes, para así tener los tres vídeos subidos y ya está. El tema de recompensas, pues ya te digo, para obtenerlas todas, sencillamente es esperar a que se desbloquee todo y acumulando puntos poco a poco, podemos hacerlo poco a poco, podemos esperar el último día tranquilamente. Y ya está, por aquí lo vamos a ir dejando, como siempre, gracias por vuestro tiempo, saludos y hasta la próxima.